¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el IndieVisual Vamos a seguir con las aventuras de... ¿Por qué estoy en las cloacas? ¿Alguien recuerda por qué? No, estoy en la fábrica Sí, estoy en la fábrica Tenía que hacer algo No me acuerdo, creo que había un ringsel por ahí ¿Estoy bien? Podría hacer el mapa más pequeño En el sentido de alejarme un poco y verlo más De forma más general Para no tener que hacer esto Hay algún ringsel por ahí suelto Pero creo que no hay nada demasiado gordo Bueno, ahí hay un camino que no hemos seguido en absoluto Pero no, da igual Estábamos liberando ciudades Y es lo que vamos a hacer ahora mismo Vamos a Canul Mira que no podemos ir en barco Vamos en portal Uy, ¿por qué está aquí todo el mundo? Esto no es buena señal ¿Y Angu? Ahí está, mírala Está ahí a tu lado Anda, Ashna Llegas en el momento perfecto Algo ha invertido el refugio Lo llaman viento de obsidiana La joven Nuna acudió a mí en busca de ayuda Fue harto insistente Lo lamento, Angu Pero es que no sabía que hacer Ashna está dormida Hola, Ashna Lo siento, Nuna Me parece que es toda culpa mía Seguramente Con casi toda seguridad En todo caso Ahora este es el único lugar seguro La reina serpiente está intentando proteger a todos con su barrera Bueno, esto ya me lo conozco Será mejor que vayamos a ayudarla ¡Ay! ¿Qué debería hacer? Pues lo que te pida el cuerpo, amiga mía Si llegaste a Tangu Algo me dice que ahora eres un poco más fuerte que antes ¡Sí! Yo creo que sí Y ayude a traer a todo el mundo aquí Sí, vale, iré contigo Os ayudaré ¡Genial! Ha vuelto a entrar a un montón de monstruos Pues nada, habrá que echarlos Vale Venga, daos premura en hacerlo Puesto que quiero retomar mi investigación Hablo con gente Ay, madre mía Cuando no es una cosa, es otra ¿Te preocupa el viento de obsidiana? Sí, entre otras cosas Pues sí que te gusta preocuparte No me gusta Pero no puedo evitarlo Bueno, nosotros nos ocuparemos de todo, ¿vale? Tenías razón con lo de que la reina serpiente Era vuestra protectora, lo lamento Tenías razón Pues ahora me he quedado aún más preocupada ¿Mis preocupaciones tienen fundamento? Bueno, te dejo con tus movidas ¿Otra vez vosotros? Sí, hemos venido a arreglar el estropicio de la última vez Pero todo seguirá siendo sombrío A ver si me va a daros de una vez, Matli Las cosas no son deprimentes Solo porque tú digas que lo son Rayos, vas a hacer que me sienta aún peor No hagas caso, Ashna Estamos haciendo algo bueno Hagáis lo que hagáis No será suficiente Sombrío ¿Queréis un sombrío? No sé si le hemos comentado ya Que este se parece un montón Al típico personaje depresivo Que hay en los Dark Souls Al principio Este pavo tiene brazaco Ya podrías ayudar contra los bichos Angbu Venga, daos por monar a hacerlo Puesto que quiero rematar mi investigación Vale, por favor Hola, he vuelto Veo que vuelves para seguir incordiando Yo creía que solo te importaba el maíz El maíz es la economía El maíz es la vida Apreciar el maíz te ofrece un reflejo De todas las cosas de este mundo Ah, bueno, esto Esta vez hemos venido a arreglar las cosas El maíz lo dirá No recuerdo haber hablado con nadie del maíz Pero igual sí ocurrió Algo malo ha vuelto al aire No soy mal, algo malo en el aire, borde Creo que se refiere al viento de obsidiana Ah, sí Ese seguramente sí que sea malo No, no Me refería a ti Ah, la adivinación con leche es absurda A este sí que le recuerdo Lo de adivinar con leche Uepa Cámara Cámara ¿Dónde tenemos que ir? Pues mira, aquí hay un sitio que no hemos explorado Pues vamos a ver qué hay Igual había un bicho Recuerda haber visto un bicho ahí y salir corriendo Ah, por cierto, esa pluma que usaste para llegar hasta aquí También te otorgará una mayor movilidad aérea Seguro que te será de gran utilidad contra el viento de obsidiana Venga, gracias Angu Pues nada, venga, leo Si lo sé, vengo aquí primero Has conseguido bendición de Angu Ahora podrás usar acelerón aéreo en cualquier dirección Acelerón aéreo en el aire Aéreo en el aire a este ¡Wii! ¿Se acuerda? ¡Wow! Las dos cosas Fantástico ¡Wii! 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 Solo una vez Sí Bueno, el bicho estaba arriba Pero todavía no tengo el El sacacorchos guay Ah, bueno, no, aquí se viene por el otro lado Pero que tiene que haber un sacacorchos un poco más alto Ahí, vale Un poco difícil Bueno, ha funcionado Pobre Roti que no llega Ah, cabrones Esto estaba hecha a drede para que me pegara cuando me cayera Voy a estar ahí un rato Ah, la puta es que esto no me carga el id A ver si puedo No, no, no es eso lo que quería A ver Pega, pega, pega A ver, bueno, fue nada de Dios Ah, qué mono Se ha metido en la concha Una cosa que Esto, la mano esa Tengo que apretar dos veces seguidas Lo problema es que esto me gasta iria Así que paso el pelo Uff, algo de verdad Agua De la que no flota No Claro, no me entusiasma lo de la mano esa rara Porque Entre otras Au, me he contado un montón en el cuerpo Entre otras cosas No sé ni qué he estado diciendo Así que me gasta el id Y claro Yo me he acostumbrado un montón a A usarla ahí Para tirar la lanza Y claro Ahora me encuentro Me encuentro con que si pulso la i Demasiadas veces seguidas Me tira la mano esa Y me quita el id Ajá No recordaba esto No recordaba que el fuego curaba estos bichos Eh Para Oh, que pesadilla A ver A ver A ver A ver A ver Es que solo con el asombrío No llego a esto ¿No? No Salvo que A ver No, joder No, au No, es que solo con el acero No es ni de coña O sea, si no fuera porque tengo esto Yo creo que no puedo hacerlo ¿Qué? No lo sé No lo tengo muy claro Au Stop this Au Voy a cargar un poco el id Y voy a pasar el id O sea, era por agua No No, yo creo que con un solo arcelerón Esto no se puede hacer Sí Ay, son demasiadas cosas en un mismo botón Ah, qué mono cuando se protege Se tapa los ojos con las patas Pues para arriba Ay, que me doy con los pinches Joder Au Au Bueno Me sirve El plataformeo Loco Si el punto de guarda está aquí Vamos a ver qué hay por aquí Nada puede detenerme ahora Uy, esto sigue Ahí No, espera Así Venga Ajá 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 Vale Vale, supongo que aquí tengo que venir luego por algo Y ya veremos Otro día Supongo No sé, igual No sé Ni idea No No voy a hacer No voy a ponerme a hacer ahora El lucubraciones Joder Au 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 Vale Vale Vamos a volver a empezar Au Joder Ah ¿Por qué? Ah Oh Dios Ahora Hostia Qué horror A ver Cg Que hay hacia abajo El punto de guarda Así que seguramente sea el camino O no Anda Este sitio me suena Uy Encarnación Ah, claro Que tenía que ir a pelearme con un bicho Y Eso Que hay una encarnación ahí Que son los señores que están esperando A que vaya a cargarme al bicho Y le devuelva el alma al otro Ah, no No, no, no Vale Yo vengo de ahí Vale No Esto es un rinxel De la última vez Que estuve aquí Vale Vale Eso ha sido mal allá Ah, sí Me acuerdo esto que era Au 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 Bueno, pues nada Ahí Ah, no Vale No he dicho nada Regaló Ah Vale Vamos a ir primero A por el rinxel Au Y además da Pues nada O sea Era mucho más fácil Cuando tienes nuevos poderes Y esas cosas Destrucción de paredes Hola Cámara Hola Cámara 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 Cámara, por favor Brumba Ah Pues Liada, ¿no? Pero no parece que pueda romper esto No, pues nada Aquí no hay nada Entonces tenemos que seguir subiendo ¿Dónde estoy? O sea Pero sigo en Kaenul Pero el mapa es distinto Qué raro Bueno, ahora he vuelto así Entonces ¿A dónde tengo que ir? Vale Vale Pues Sigo para allá Pues sí Aquí he estado antes, sí He subido para arriba No Ay, qué lío me estoy haciendo En serio Mira, da igual Vamos a ir hasta el libro Y luego A ver A ver A ver A ver A ver Que juraría Que he venido por aquí Sí Sí, esto es Esto es el principio ¿Por qué esto no es historia? Espera Puede ser que historia sea Ir a por Que podría no hacerlo De salvar las ciudades E ir directamente a por Cala ¿Es eso lo que me están intentando decir? Porque es que si no Yo no sé dónde tengo que ir Vale Creo que es aquí Uff Peñalín Sinceramente A ver A ver Pensemos un poco en el camino A ver Sigo para arriba Si voy para la izquierda No voy a conseguir nada Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Salgo por aquí Voy a la derecha Bueno Nos vemos ahí Bueno Aquí estamos aquí Voy a aprovechar Y voy a mirar Qué hay aquí Que esto está sin descubrir Y así nos ahorramos Hacerlo más adelante Porque estamos ahí Pero no tengo más Sí, recuerdo esto Cierto Tenía que hacerlo dos veces No me acordaba Ahora Tenía que pulsar Antes de salir del Pues nada Antes de salir del primer deslizamiento Bueno Vamos allá Esto creo que ya estaba Esto creo que ya estaba Pues ahora sí Vamos tirando para allá A ver si la encarnación nos dice Algo nuevo Hola encarnación Tú estás aquí esperando Que te dé tu alma ¿Verdad? Sí Bueno, el cráneo Pues nada Bueno, aquello una cosa Sin romper Pues vamos a romper cosas Digo, explorar Claro, es de nuevo Lo de tener cada vez más Claro, supongo que esto no está pensado Para que Intentes volver O sea, tú tiras para adelante Cumples la misión Y ya está Y yo aquí intentando hacer Virguerías Para salir de los sitios ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga! Vale Con un bosque ahora ¿Qué diablos? ¿Dónde? Espera ¿Sigue un canon? Sí, sí Sigue un canon Ajá Otro sitio donde Vale, esto tiene toda la pinta De ser algún tipo de Las armas del Final Fantasy VII Que En algún momento Aparecerán aquí Bichos chunguísimos Y tendremos que ir a buscarlos O algo por el estilo Porque han sido varios sitios Donde no hay nada En absoluto Se me hace superar Esto es posible Que sea la criatura Que tengo que matar Para el Para la side quest De la bardo O el bardo No tengo muy claro Pero vale Vamos a seguir Cierto Aquí había un buen ser ¿Y por qué en algunos sale Y en algunos no? O sea, en el mapa No tengo nada claro ¿Por qué algunos aparecen en el mapa Y algunos no? Nunca lo sabremos ¿Qué hay aquí arriba? ¿Por qué no lo descubrí entonces? Recuerdo en algunos momentos Decía Igual algún día Consigo la habilidad de volar Pero lo decían Bromo O sea, técnicamente No estoy volando Pero Al caso Esto Igual podría hacerlo así ¿No? No El botón de... Ah, ahí está A veces La I es el bot... Botón de lanza Esto es nuevo ¡Ay no! La barrera no va a montar demasiado Reina serpiente Deja que te ayude ¿Tú? Pero si estamos metidos En este lío Por tu culpa Lo sé, lo siento No te escuché Y ni siquiera intenté comprender Qué estabas haciendo Ahora entiendo Que estabas protegiendo A tu pueblo de Kala Pero pienso derrotar a Kala Dejad que os ayude ¿Por qué debería confiar en ti? Porque Ash nos enfrentó Dos veces a Kala Y sobrevivió Bueno, una la liberó Y la otra con nada igual ¿Cómo es eso posible? Bueno, supongo Que porque antes Formaba parte de Kala ¿Parte de Kala? Así que ese es el poder Que es en ti ¡Márchate de aquí! No aceptaré La ayuda De la mismísima Kala No soy Kala Pero tampoco Te diferencias tanto ¿Y Jinbe? Vale, pues Deja que sea yo La que os ayude He puesto todo el mundo De salvo Y traje a Angu Supongo que has crecido Sí, y confío en Ashna Sabe que ha metido la pata Y de hecho Ha vuelto para presentar Sus disculpas De verdad ansía ayudar Y es muy fuerte Creo que puede incluso Vencer a Kala En fin Confío en ti Pequeña Luna Y pareces haber madurado Como las frutas Más o menos Porque eres una fruta Y sé mi planta Por favor Te doy mi palabra Que tan solo quiero ayudar Vale Confiaré en ti En cuanto hayas pasado Volveré a levantar la barrera Para proteger a mi pueblo Me he tirado alto En persuasión Con la ayuda de La planta Gracias No te arrepentirás Más te vale Bueno, pues nada ¿Había algo por aquí? Ah, lo que hay ahí arriba Es el bicho chumbo Ajá No Ah, no Claro Que tengo que usar las paredes No me acuerdo nada Creía que había agua Pues no me ha bajado la barrera ¡Wow! Cinemática Viento de obsid... Ajá Ahora Esto explica cosas Esa es ¡Titsi! ¿Eres el viento de obsidiana? Tú Tú has sido el motivo Por el que me expulsaron De cada nul Tú eres el motivo Por el que mi reina Me repudia De ser por ti Aún estaríamos juntas ¡Titsi! Esta no eres tú Esto es hora de Kala Te ha corrompido Mi reina me pateó Como si fuera Grasura ¿Y de quién es la culpa? ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Es todo! ¡Culpa tuya! No creo que ya vamos a comenzar hablando Tendremos que sacarle a Kala de dentro ¡Vale! No le hagamos demasiado daño No sabe lo que hace Será una paliza cariñosa Pausa Entonces Lo que ocurrió Cuando yo me cabreé con el juego Porque habíamos matado a esta persona No la habíamos matado Simplemente la habíamos dejado inconsciente O sea ¿Y esto por qué el juego no me lo deja claro? Puedo entender que Los guionistas sabían Que iba a volver a aparecer Así que no se molestaron en hacerlo Sabemos que no ha muerto Así que ¿Por qué vamos a dejar claro Que no la han matado? Pues si no recuerdo mal Se desintegró, ¿verdad? O simplemente desapareció Claro, es que aquí no queda nada claro Cuando matas a alguien O cuando simplemente le das una paliza Es que es Bueno, da igual Le he intentado poner efectos de sonido A la señora Para no tener que ditarlo luego Pero no sé cómo quedará Venga, ahora sí Vamos para adelante Ya, sí Ya sospechaba yo Que esto iba a pasar Estoy atrapado No corro Toma No sé cómo ir Esto seguramente sea De las que Se escapa Y tengo que volver a llegar Hasta ella Efectivamente Ha cambiado El recorrido ¡Epa! ¡Ay! ¡Ah! A ver Ahora ¡Au! ¡Ay! ¿Por qué? Porque no le da No entiendo Ahora ¡Au! Vale, creo que lo que pasa Es que igual tengo que intentar Si detengo su ataque Igual no me saca ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no Joder Me he despistado Y quería bloquearla Y no lo he conseguido Has aprendido Venganza de la naturaleza Tras atrapar a un enemigo Con abrazo de la naturaleza Pulsa RB Plus Para teletransportarte A su ubicación Asestando un buen golpe ¿Cómo atrapo a alguien? ¡Ah! Eh ¿Puedo hacerlo? ¿Era esto? Ah Pero no Tengo que ¿Qué? ¿He ganado? ¡Chichi! ¡Mi reina! Explícate ¿Por qué has decidido Atacar a tu propio pueblo? Tenía Sí, será mejor que lo diga Tenía celos Me habías abandonado Y no pude soportarlo Y mientras me planteaba Qué hacer Me invadió la oscuridad Nunca había sentido Nada parecido Pero era tan poderosa Me sentía capaz De recuperarte Gracias a ese poder Pero en vez de eso Te obligué a levantar Una barrera entre nosotros Lo Lo siento Te perdono, Chichi Yo también me equivoqué A encerrar a todo el mundo No hice más que cumplir Mi propia profecía Gracias a Nuna Y a los demás Nadie salió herido Por suerte Bienvenida a casa ¿Mi reina? ¿Yo? Ya lo sé Mi reina Estas dos están liadas ¿O qué? Bueno, parece que todo ha salido bien En esta ocasión Eso es Oye, esto Lo siento por todo Entiendo que tenías buena intención Joven guerrera Pero la próxima vez Infórmate un poco más Antes de atacar Trata a los demás Con respeto Para que te traten Con respeto También a ti ¿Entendido? ¿Estaréis bien por aquí? Chichi ha vuelto a mi lado Ella me ayudará A reconstruirlo todo Me preocupa el destino De mi pueblo Si Kala viene a por nosotros Con todo su poder Pero creo que pretendes Hacer algo al respecto Así es ¡Y yo también! Ay, no, no Y yo también Esto, yo también voy, ¿vale? ¡Genial! El equipo de las idiotas Vuelve a reunirse ¡Eso es! Esta gente He hecho lo que he podido No podemos resolver Todos los problemas del mundo Pero creo que todos los lugares Que hemos visitado Están un poco mejor que antes Al menos no tengo De que preocuparme De que queden destruidos Antes de que nos enfrentemos a Kala Lo has hecho bien, Ashna Salvamos al pueblo Y la reina Serpente y Chichi Volven a estar contentas Y creo que Mari por fin Ayudará A hacer el Reino de Hierro Un lugar mejor ¡Y ya estoy preparada Para morir en combate glorioso! ¡Sí! ¡Bao Zai! ¡Razmi! Por favor Oye, puede que ganemos Nunca se sabe Con todos vosotros a mi lado Creo firmemente que ganaremos Va siendo hora de ir a LAN No Hoy no De hecho lo vamos a... No, espera O sea, ¿dónde está? Oye, aquí viene una campana No podemos hablar con... Vale, da igual Primero vamos a... Guardar ¡Wiii! Y de hecho creo que vamos a dejar aquí El capítulo Hemos salvado Canul De algo que técnicamente Provocamos nosotros En los otros dos casos No tanto En los otros dos casos Esto ya estaba jodido desde el principio Aquí vinimos Y estaban relativamente bien Y vinimos La jodimos Bastante Pero bueno Lo hemos arreglado Nos hemos arrepentido mucho De todo lo malo que hemos hecho Las posibilidades De que Dark Está poseído por Cala Y venga por nosotros Le pegamos una paliza Y le revimamos Supongo No, así Es bastante probable que ocurra Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos Chau types de Pierce Chau 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 ¡Gracias!